Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Maxi Araujo comunicó a las directivas sus intenciones ante interés de clubes europeos. Sin duda alguna, uno de los mejores jugadores que tiene la Liga MX en estos momentos es Maximiliano Araujo, quien ha comenzado a despertar interés en el viejo continente. Tras sus buenas actuaciones con la selección uruguaya en las eliminatorias mundialistas, Toluca sabe que el mercado invernal podría ser una gran oportunidad para venderlo, por lo que múltiples reportes señalan que estarían pidiendo entre 15 y 18 millones por el joven futbolista, algo que lo haría en la venta más cara de la historia del club, superando a Alexis Vega. Sin embargo, de acuerdo con Paco Arredondo, Maxi Araujo está comprometido con el cuadro escarlata, que ante los rumores de una salida en Europa, el uruguayo ha comunicado al interior del equipo que se quiere quedar hasta que consiga el décimo primer título para el club. Por supuesto, del dicho al hecho, hay mucho trecho, pues Toluca sabe que tiene una oportunidad inmejorable para poder llenarse los bolsillos con Araujo. Además, el ir a Europa ayudará al exjugador del Puebla a progresar como futbolista, y lo acercará cada vez más a tener un lugar seguro en la próxima Copa del Mundo del 2026. Por otro lado, Diego Volpi en pláticas para ser nuevo arquero de Cruz Azul. Cruz Azul está al borde de quedar fuera de toda la posibilidad de entrar a la liguilla en esa apertura 2023. Es por eso que la directiva cementera ya pone la cabeza en el 2024 en la reivindicación con su afición y en refuerzos que le den otra cara a un equipo lleno de dudas. Uno de los puestos donde más se necesita solidez es sin duda la portería, donde desde la lesión de Jesús Corona y la poca seguridad que han dado desde entonces, tanto Andrés Gudeño como Sebastián Jurado, el Cruz Azul requiere de un guardameta de calidad probada y ya hay un nombre que interesa, y mucho en la noria. Se trata de Diego Volpi, que en Toluca es pieza clave, además goleador en los penales y que lleva ya varios años, incluidos los que regresó a su país, siendo uno de los mejores de todo el continente. W Deportes ha podido saber que ya hubo un primer contacto con el jugador y su entorno, sin embargo, a pesar de que su contrato está por terminar en diciembre, habría un acuerdo con la directiva roja, en el cual si hay una oferta importante por el brasileño, antes tendría que firmar una renovación para dejar algo de dinero y no marcharse gratis. Diego no ha querido trabajar en dicha renovación, sino hasta el final de esa temporada, aunque en dado caso de que se concrete el acercamiento con Cruz Azul, él está dispuesto a llegar a la máquina. Según Transfer Market, Volpi tiene un valor de 2.2 millones de euros, cifra nada descabellada para una institución acostumbrada a desembolsar buenas cantidades de dinero en refuerzos año con año. Por último, Juan Pablo Domínguez con el objetivo de llegar a la selección mexicana. El futbolista del Toluca, Juan Pablo Domínguez, ha sido una de las grandes sorpresas de la apertura 2023. Con la camiseta de los Diablos Rojos, el de 24 años suma 4 goles y una asistencia en la temporada, un ritmo que buscará mantener para cumplir su sueño de ir convocado con la selección mexicana. Creo que de cada uno de los jugadores mexicanos su sueño es poder estar en una convocatoria, eso se gana en el día a día. Así que no sé si vea viable que sea pronto o que tarde un poco, si algo depende de mí es trabajar partido a partido para que me gane la confianza del entrenador que está ahorita en la selección. Ya por último, aseguro que el cuadro mexiquense solo piensa en ganar sus últimos 5 partidos de la fase regular para avanzar directo a los cuartos de final. El equipo se ha puesto como objetivo tomar los 15 puntos que sobran para poder tener una mejor posición en la tabla y entrar a la liguilla de manera directa con mucha confianza. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.